Así que nada es suficiente No sale a gente, que me buscas, que me quieres Que sin mí de amor te mueres, que solo son rumores Que fue todo un error, que por eso ahora estás así Suplicando que te escuche y diciendo que todo cambió Pero creo que es mejor que entiendas de una vez Que tú y yo ya no, me siento pero todo se acabó Tú y yo ya no, ya nada queda entre nosotros dos Despídete Y no creas que fue fácil olvidarme de tus besos De tus manos, de lo nuestro, de este amor que era tan cierto Que tan solo en un segundo lo mataste y todo quedó atrás Y les dices que tú harías cualquier cosa por tenerme Por volver el tiempo atrás y que tratará de entenderte Pero yo no veo nada, nada más que solo hablar y hablar Y aunque vengas de rodillas a decirme que todo cambió Solo quiero que lo entiendas y que aceptes de una vez Es que tú y yo ya no, lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no, ya nada queda entre nosotros dos Despídete Despídete Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo ya no, lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no, ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo ya no, lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no, ya nada queda entre vosotros no.